Hablando de sonetos, aquí hay uno que está acá porque es imperfecto en realidad. Podrán quererte con sabiduría, podrán tomarte casi sin empeño, podrán cortar sin titubear tus leños, podrán alimentarte la alegría, podrán abrir tus ojos en el día, podrán a lo mejor robarte un sueño, podrán sentirse por error tus dueños, podrán perderse en tu melancolía, pero ¿quién te querrá sin contenerte y quién te tomará tras la batalla y quién te probará sin ofenderte y quién ha de escalarte la muralla y quién irá al infierno para verte y quién te seguirá por donde vayas? Y el otro que voy a leer, para no aburrirlos, es uno muy breve que a mi amigo Mario, que aquí está, por ahí está, le gusta mucho y que yo escribí cuando era un adolescente obsesionado por alguna clave ingrata y que olvidé en algún rincón y que Mario de Terco lo rescató en mi memoria. No me dejes nada que te sea querido, que de lo que quiero nada te daré, que no quiero nada hoy que te despido, ni beso, ni abrazo, ni decirte adiós, porque fuimos uno, nunca aceptaré que al partir seremos nuevamente dos. Este libro, cuando escuchaba a Jorge hablar del tema de mi origen como poeta, que supongo que es lo que soy, si es que soy algo, me preguntaba por qué empecé a escribir narrativa, yo podría inventar una hermosa historia y decir que por ejemplo empecé a escribir narrativa para comunicar de otra manera mis sentimientos o mis experiencias, no, yo empecé a escribir narrativa para vengarme de los narradores. Yo nací poeta, o me creí poeta en todo caso, escribí poesía y como recordó muy bien Jorge, con un amigo Ricardo Bayón publicamos el primer nombre de una revista efímera, como todo lo de la poesía, que se llamó Poetas en Busca de Editor. Jamás encontré un editor para mi poesía, hasta el día de hoy. Entonces dije, ¿cómo hago para que me publiquen poesía? Entonces dije, voy a hacer libros narrativas y voy a meter poesía en esos libros. Y fue lo que hice, los dos libros narrativas que he publicado, uno es este, cuídate claro cuando estés conmigo, yo rescato viejos poemas de mi adolescencia que el rigor de la adultez había descartado hacia el rincón del olvido y que estaban perdidos en un archivo en la computadora, un archivo probablemente escrito en, para los que somos un poco más viejos, en World Star, ese espantoso programa en el que escribíamos en los años 80, cuando empezábamos nuestras tentativas con las computadoras. Y los publiqué acá, porque sabía que nunca nadie jamás lo hacía publicar en ninguna otra parte. Entonces inventí una novela para publicar uno fue más viejo, en realidad. El libro anterior, que se llama Cartas a María Elena, también, en el libro anterior aprovecho la ocasión y publico unas décimas que escribí alguna vez, contando toda mi historia a una chica que se la conté. Entonces dije, voy a escribir otro libro para publicar mis décimas. Entonces, poco así llego a la narrativa. Es un poco ironizando, ¿no? Yo escribo una narrativa hace muchísimos años, como crónicas, escribo unos artículos que me permiten acceder a mucha gente a través de Internet, es un maravilloso mundo de Internet. Y este libro surge un poco como para exorcizar los viejos fantasmas, como hacemos todos los que nos metemos de alguna manera en el mundo de las letras, ¿no? Puedes declarar cuando estés conmigo. Es un verso que me acompaña hace muchísimos años, desde que vio a un estudiante, un universitario, no, o antes, escolar, y conocí a Ernesto Cardenal. Me parecía encantador que escribí un poema que también está en el libro, usando de epígrafe, de epígrafe ese verso. Puse epígrafe y escribí un poema atreviéndome a imitar a Cardenal, probablemente muy mal. Pasó el tiempo y empecé a incursionar en el mundo de la narrativa, y la historia del libro sería muy larga de contar y no voy a aburrirlos, pero, si no fuera con la insistencia de quienes... Escuchaba a José Antonio que decía que él trabaja de 9 a 5 y decía, ¡qué suerte! Este libro tuvo un año para hacerse, más o menos. Los 11 primeros meses no hice nada, no hice nada. Me despertaba, iba a computador, la miraba, salía, caminaba. La vida me llevó de viaje, estaba por otros lados, un lugar con playas muy bonitas, chicas muy bonitas en la playa, y yo caminaba por la playa, o caminaba por ahí, bajo el sol, y no hacía nada y pasaban los meses, pasaban los meses, pasaban los meses. Yo había prometido cumplir con una fecha, y soy generalmente cumplido con mis fechas. Le había prometido a Santillana cumplir con el libro. Y si no fuera por una Claudia homónima, que aquí ya se encuentra, una Claudia homónima de mi Claudia, que me fastidiaba todos los días por un correo, escribe libro, escribe libro. Me acordaba de Darío, el rey persa, que le pidió a uno de sus empleados que todos los días le dijera, acuérdate de los griegos. Pero Claudia me decía todos los días, acuérdate del libro. Y un poco entre maldiciones y cuando faltaba, no sé, tres semanas para acabar el plazo, lo que había escrito era el primer, el prólogo. El prólogo sí lo escribí, me tomó seis meses, creo, escribí tres páginas, seis páginas. Y dije, ya, este es el prólogo. Y no salía nada más, y no había disciplina. Y yo siempre repito eso, ¿no? Cuando la, eso que dicen, te dijo, pues estoy creo que fue, cuando la inspiración me llegue, me fuente trabajando. Pero nunca me encontraba. Nunca llegó la inspiración, o nunca me, nunca, sí, había salido por ahí, al supermercado a comprar algo de comer, seguramente. Entonces, un día cuando ya no había nada que hacer, porque era mi palabra o la ajena, entonces dije, ya, pues escribiré libro. Y me senté y al contrario, ¿no? Mi espalda es testigo de que en una sentada lo hice. Es mentira, ¿no? Mi padre decía, nadie improvisa. Hablando de mi padre, yo siempre me distraigo mucho. Tú decías que era un poco idealizada la visión del padre. Probablemente, pero es la visión que yo tengo del mío, ¿no? El mío que ya murió, me dejó esa posibilidad. Yo tuve una relación que, a lo mejor por eso no tengo hijos, un padre tan extraordinario que yo no podría atreverme a ser padre de nadie. Tuve un padre realmente genial y cualquiera que lo haya conocido lo jodido.